Muy buenas a todos, mania, soy Sieg, vamos a seguir con Destiny, con la expansión, el rey de los poseídos Y hoy voy a hacer junto con Jon una de las misiones que se llama, que no me acuerdo el nombre nunca A ver si se carga esto, que va un poquito lento La guerra de los poseídos en la tierra, tenemos que matar a Irchori, Stirok, Darnur, nombres vascos, ¿no? Y que mejor para matar a vascos, pues usar otro vasco, que es lo que es Jon Tenemos que esperar a que aparezcan, va a tardar un poquito, así que... Paciencia, y en cuanto aparezca mataremos al primero Pues mania, ya aquí están aquí los enemigos Vamos a ver, aquí tengo unos cuantos Bueno, uno ¿Tienes tú por allí, Jon? Sí, yo ya he matado tres Vamos a ver otra bola Otra bola Otra bola aquí Lo ha salido, no es mi bola He matado cuatro ya Un lugar de niña está apareciendo Un lugar de niña está apareciendo Un lugar de niña está aquí Vale 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 Quiero que no me tengo más He matado dos más Tres gente ha haciéndolo, así que Tres más Un lugar de niña está apareciendo A mí no me sale A mí no me sale Ah, vale Aquí tengo uno Hostia No me jodas No, no, no me va a matar Tranquila A bordes Un lugar de niña Pues seguido ha sido abatido, vale Ha sido tú, ¿no? Sí, sí, sí Tengo aquí otro, tío Un lugar de niña está apareciendo No, yo no lo tengo, ¿eh? Yo tampoco Este es el que hay que buscar Búscalo, que yo... Ahí No Tiene que estar por tu zona, ¿eh? Tiene que ir a andar Ya estoy esta El fanático ¿Dónde estás? ¿Lo tienes tú? Este es el guardón Saldrá donde estabas tú ¿A dónde salió de aquí? Se ve, ¿eh? Porque es muy grande Allí, allí, John La otra banda Vale Mira que mata No, me ha matado Me cago en Me ha metido ahí En todo Pero estamos aquí ¿Este quién es? Siroc, ¿no? ¿Es Siroc? Sí Ahí va, yo muerto Arriba, perro Demuestra que eres vasco Y aniquílalo ¿Dónde está? Está en el fondo Me he vuelto a quedar ciego, tío No tardes, tal Le quisieron tardes Anuncio No tardes 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 Buah, me ha matado Pero te juro que Si la espada cortase de verdad Estaría con los muñones Arrastrándose Ya está muerto Pégalo en tiro Por si o no Hombre, ya lo he matado Pantalla de la nave de los lobos ¿Me lo ha contado, no? Espero que sí Hombre, si no me ha contado Es para decir Sí, vale Hemos matado a Stirox Vale Stirox Vale, ahora vamos para el siguiente Maniacs Que está justo en la zona Donde aparece El tanque Cuando vamos a matar A Sepik Plains, ¿no? No, el tanque Donde sale El evento público Tanque Ah, vale Pues hay que volver para atrás Vale, vale Vale, vale Pues ya están aquí Maniacs Acabamos de llegar Y ya han aparecido los malos Ahí hay un fondo Hostia, que esto Está arma desde lejos Lo ves, John Sí, sí, sí Aquí al fondo Y en el centro Vale Yo me quedo por el centro Voy justo donde estoy yo Un teniente Un lugar teniente Ahí tienes ahí Aquí no está Vale No ¿Lo tienes ahí? Sí, sí, ya está Ya está Mira, si no Suelen ponerse a... Ya está, ya está Ya está Tranquilo Tranquilo Ya pasa todo, ¿vale? También se le pone ese Si miras hacia mí A tu izquierda A ver Un lugar de inicio Está corrompiendo la tierra Aquí parece No Son las calles dos malos Joder Es que aparece en tope de lejos ¿Para qué tienes el colebré? Mi colebré está en el taller No Ahí va a salir Si Tienes el lugar teniente Si No lo han disponido a ponerlo Vale, pues ya están Oh Fanático Fanático Ahí parece que en el medio Hay una burbuja enorme Ahí está, John En el medio Sí, pues ahí está Vale Es que esto es lo más fácil Porque hay más sitio Hay más peligro Igual te mueres en esta Bueno Tú al igual haces algo tú y le disparas A John demuestra que somos dos hombres Sin destino Con mucho amor propio Que eniquilaremos a toda la raza De los poseídos Sin destino Pero con destino Sí, sin destino Pero con destino Este es Darno Que ya nos han timado más de 100 euros Joder, que hijos de puta, eh Y todo por jugar con la mierda de Link Ya te digo No, voy a morir Es que no hay un puto vídeo En el que no muera Si quieres hacer con la primera misión Y la grabas No ¿Dónde me ha dejado? Ya está, está muerto Ahora Pues ahora hay que ir a No te he dicho antes Hay que ir a por el último Está en base de lanzamisiles ¿Cómo es? Espera, eh Ah, Irchori Donde está la base de lanzamisiles Vamos Pues ya sabéis, Maniacs Más o menos por donde están situados Vamos a por el último El último desafío O él o nosotros O se repite vídeo Vamos Pues ya estamos aquí, Maniacs El último desafío O ellos o nosotros O nosotros o ellos El todo por el todo Está molado, eh Lo que he dicho ¿Puedo por el todo? ¿El resultado cuál es? ¿Cuál es el tiempo? Será que yo acabaré muriendo Ya no hay más Vale, vale Hay gente que nos está ayudando Estoy buscando A ver si veo más Otro Vale, otra bola ahí Sí, tiene pinta Aquí está Va, donde hay más bolas Un guardieniente ha batido, vale Sí A un vándalo Que nadie quiere Allí al fondo Un lugar deliente Posido Lo estáis matando No Este no era No, este no era Igual Un poco No lo veo, eh Igual está ahí abajo Donde estabais antes Pues yo no lo estoy viendo, eh No, ahí está Sí, está mal Vale, un fanático ¿Lo veis? No, que ya está el gordo, eh Ahí está, ahí está Pau, me ha dejado ciego, eh Estoy dando martillazos en la columna vertebral Ah, sí, yo también tengo Super Joder, me ha vuelto a dejar ciego Ahora sé cómo se siente Stevie Wonder No necesito orbes Tengo un arma cargada ¿Cuál? Una espada que gasta balas Sí Ah, mátalo Que no nos va a dar ni Hostia, hijo de puta Perdón Joder, mal No, no Ya voy pateando Antes de que me levante un vasco Prefiero morir Ya, muy pronto, eh Vale Pero me ha contado, eh Me ha contado Sí, sí, sí Habla con Kai Han sido derrotados por ahora Muy bien ¿Ya está? Sí Pues Maniacs, como podéis ver Ya hemos completado la emisión Junto a John Bueno, gracias a John Se podría decir Vamos a entregarla Y a ver que Que nos ofrecen A cambio de haber superado esta misión Que solo Los verdaderos guardianes Serían capaces de superarla Bueno, ya estamos delante Del cazador Le vamos a entregar la misión Maniacs Vamos a usar un cebo Y daremos el cambiazo Un plan de verdad Bueno, pues me ha dado la continuación Que es la quinta misión Y hasta aquí El vídeo Nos vemos en el próximo No se olvidéis de suscribiros Y un saludo Y a cuidarse